Bueno, hoy estamos presentes acá en el stand con una retroexcavadora 3D y además a campo que vamos a estar haciendo la dinámica con una sembradora plug con tecnología Yondir y un tractor que incluso estamos haciendo el lanzamiento de la línea 7M, un 7M230. Es un tractor muy novedoso, quería destacar el paquete tecnológico que tiene el tractor que ayuda al productor de la zona a ser más productivo, pero de una manera muy sencilla. O sea, es un tractor que permite el giro automático en cabecera, la automatización de marcha, el levantamiento, por ejemplo, de una sembradora al tener electroválvulas, pero de una manera muy sencilla. Bien, y pensando un poco en todo lo que ha transcurrido, en lo que queda por delante, han estado en Agroactiva, van a ser el tractor oficial en la Sociedad Rural de San Justo, ¿cómo van palpando un poco el ánimo del productor y el interés del productor en este tipo de ferias? Bien, la verdad que en cuanto a este tipo de producto, más que nada el tractor, el 7M, estamos viendo una muy buena aceptación. Incluso creemos que el tractor ideal para esta zona sería por el tipo de implemento con el cual se suele usar y por la tecnología que trae para que realmente pueda ayudar al productor a hacer sus tareas de manera más eficiente día a día sería. Y después en cuanto a los eventos en sí, la verdad que, bueno, vemos al productor con muchas ganas, como siempre, la verdad es que siempre decimos que el productor en sí y más de esta zona tiene un empuje extraordinario, y si bien hoy aún no están dadas las mejores condiciones, pero el ánimo hacia adelante vemos que es bueno, que están con ganas de meterle, darle para adelante como siempre, así que bueno, eso la verdad que ayuda mucho y ahí estamos nosotros tratando de acompañarlo de la mejor manera.